Es algo que de repente nos pasa y nos da un chingo de gusto que nos agradecen por el podcast y nos dicen que pudieron salir adelante de alguna manera. Raquel nos dijo que había perdido el habla y recuperó el habla. No podía pararse. Que no podía pararse y me dijo algo muy fuerte. Entonces antes de morirme quería venir a decirte esto y le dije, no Raquel, no Raquel, nada de antes de morirse. También un primo mío andaba petateando y ahorita el cabrón anda vivo y con su pelito largo y hasta con su pinche barba. Shoutout a Eric que sobrevivió así, así todo el cáncer, así mil cosas así. Problemas de los riñones, todos así que mi primo, mi primo. Y ahorita anda, pero así pintando, pintando, bien cabrón. Y lo que me dijo Raquel y lo quiero compartir con ustedes por este motivo fue yo pude salir adelante gracias a lo que platicaste en Neurosis y Ánimo. Porque platicabas que se cayó tu casa y saliste adelante, etc. Y aquí voy, no soy gurú de nadie y quiero recordarles que ustedes no salen adelante por Neurosis y Ánimo. Ustedes salen adelante porque quieren. Ustedes salen adelante porque hay una necesidad aquí que mientras los haya tenido abajo o ahorita decidió que los tiene arriba, está queriendo buscar salir adelante. Entonces, yo me lo encontré en una canción de Mark Ronson. Lo platico en mi show, pero lo encontré en una nota. Puede ser, de nuevo, llamarle a alguien, una película, un documental, un momento. Como cuando Rodrigo estaba yo todo deprimido y me sacó a dar la vuelta para ver las luces que habían puesto en septiembre en el Zócalo. Eso es lo que te saca adelante. No es ni Neurosis y Ánimo, ni el desmadre que se echa aquí, ni cualquier... Lo que te saca adelante es que tu cerebro y tu mente, tu manera en la que estás preparado... Ahí está sonando alguien que salió adelante bien cabrón en la pandemia. Un compa. Vamos a cortar. ¡Listo! Les estaba diciendo justo de una persona que salió adelante en la pandemia. Ya les había platicado antes de mi compa. Esto no es mención, ¿eh? O sea, esto es un compa que llegó a la casa justo cuando estábamos grabando. Playerita de los diablos, ¿eh? Vuelvete loco, güey. Merch oficial, güey. Chequen, arroba, hola, papa. Pero lo que les quería recordar es esto. Justo que... Porque papa es una pinche... Es el pinche ejemplo perfecto de eso. Es un güey que salió adelante por la reata. El güey estaba deprimido y se puso a brincar reata a diario a trabajar en esta marca. Y ahora trabaja como parte de la merch oficial de diablos. Y distribuye en el estadio de béisbol. Ay, este es el de bolita de béisbol, me lo va a poner al rato. Lo que les queda así es que todos encontraron y siguen encontrando o van a encontrar una manera de salir adelante. Y recuerden que ese espíritu está en ustedes, no en nosotros. Les recordamos que sus ídolos valen verga. Recuerden eso. Esto es muy importante. Se los digo a mis 31 años. Me he encontrado con muchas decepciones. Creo que solo te marcan como a dónde quieres llegar y ya. O son una influencia o te ayudan a pararte y levantarte con un chingo de ánimo. Pero fuera de eso recuerden que no es neurosis y ánimo. No es la rola, no es el documental, no es la película. Es su pinche propio deseo de salir adelante. Hay algo que los está ayudando a. Pero simplemente es una vía que uno mismo crea para salir adelante. Lo que sea algo encontraste, pero fue por tu propia voluntad querer salir adelante. Creo que somos parte del escape que de repente buscamos que no te conecte con nada de tus problemas o con nada de tu realidad. Y simplemente una hora, hora y media probablemente ayudamos a desconectarte. Que es el momento en el cual tú probablemente estás pensando en algo que quieres hacer, en algo que quieres lograr. Y creo que solamente en eso ayudamos un poco, ¿no? Ahí estamos, Pati.